El paro subió en enero en toda España, un dato que se esperaba ya que suele ser un mes en el que el desempleo aumenta tras el fin de la campaña de Navidad. En Andalucía, 19.924 personas más se han sumado a la cola del paro en enero, lo que representa un aumento del 2,54% del desempleo en la comunidad. Con estos 19.924, Andalucía registra un total de 805.565 parados y se convierte en la región con mayor aumento del paro en enero, seguida de Canarias y Extremadura. El repunte de enero pone fin a nueve meses de descenso, pero también es cierto que la subida ha sido la menor en 24 años. Por sectores, el paro ha aumentado en servicios y agricultura, siendo el de servicios el más perjudicado. El desempleo ha subido también en siete de las ocho provincias con Málaga a la cabeza. Huelva es la única provincia andaluza donde el número de parados baja respecto a diciembre. Gracias. Gracias.